Hace cuatro días, con la declaración de emergencia internacional por viola del mono, saltaron las alarmas donde parecían haberse apagado, en Europa. Pero no es una situación que en estos momentos requiera unas medidas extremas de intervención. Lo que requiere de unas medidas extremas de intervención es lo que está pasando en los países africanos. En la República Centroafricana del Congo han notificado más de 15.600 casos en 2024. Es el país con más contagios. Y ahí se detectó la nueva variante del virus. Suecia ya ha notificado un caso. Pakistán estudia otro. La Unión Europea se reúne mañana para evaluar los riesgos. El martes en España, el Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas. Sanidad valora introducir cambios en la estrategia de vacunación. La mitad de las personas que se pusieron la primera dosis no se ha puesto la segunda. Primero, el que la inicie es indicativo de que la política vacunal es buena. El que no la continúe está en función de parámetros del propio ciudadano, de que a lo mejor deja de percibir el problema. La policía aconseja a los agentes que trabajan en fronteras que extremen las precauciones ante personas con síntomas y los sindicatos piden a Interior un protocolo. En lo que va de año, España ha detectado 264 casos. En 2022 fueron algo más de 7.500.